RURURURURURURUR Que pasa bro Campaign vamos a por esta gente, vamos a por estos gulags venga apoderé el bó, te van por el búnker venga al búnker hay más gente, vente abajo vente abajo vente abajo vente abajo vente abajo vente abajo si no me dio un tir, ya me falle como veinte en el globo hackeado con tir Mira Le tiré un ataque aéreo Tiene gente ahí adentro No he visto uno por ahí tocando a los huevos Mira, hay uno ahí adentro Por aquí ¡Jesús! 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 Tiene chapas Toma Bonti's coming No, el Bonti va por la tienda ¿Qué pasa boludo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame una placa ahí compa Voy a marchar Aquí te diré a la bin, hermano ¿Dónde estás con Franja, Duny? Seguro A ver, silencio un momento que tengo gente aquí ¿Cómo? Voy a marchar ¿Pero todos tienen autos aquí, o cómo es la cosa? Oh, Dios mío, OK ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas, bro! ¡Es que, bro, por qué todos tienen autorevivir! ¡Suscríbete! ¡Es que no es justo, bro! ¡Que todo el mundo que esté matando tenga autorevivir! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Suscríbete! 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 ¡No es justo que todos los que esté matando... ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Sí, sí, sí, voy, voy, voy! ¡Estoy llegando en paracaídas! ¡Estoy llegando en paracaídas! ¡Son uno, el bonti o dos! ¡Sí, bueno! ¡Mate al compañero hace nada! ¡No te interesa, te lo estoy diciendo cabr** ¡Ya, ya! Pero no sé cómo... ¡Es que no tengo tiempo, tío! ¡Quiero hacerme 30 y...! ¡¿Dónde está el bonti, bro?! ¡Marca! ¡Muerto! Voy a por lado de izquierda, tú! ¡Lo tomaron paracaídas! ¡Pue avanzado! ¡Siguen en tienda, ¿verdad? Saben dónde estamos, ¿eh? ¡Lackeado! ¡Latido uno! ¡No lo puedo rematar! ¡Latado en dos veces! ¡Latado en dos! ¡Latado en dos! ¡Latado en dos! Bueno, va a comprar rápido, va a comprar rapidísimo Estoy yéndoles por la izquierda ya ¡Latado en dos! ¡Latado en dos! ¡Latado en dos! ¡Senológido otro trádero! ¡Vete, vete, vete! Otro equipo Tenés por acompañarme hay retinto atrás Vale, me largo смотрите en a tres. Guayami en tensión que le LIKE a la 2 ag tabii a ver, ¿la tienda hay gente? o no Bueno, ¿no se puede ver gente campeando? ¿Por qué no? Yo creo que ahí hay dos teams, ¿eh? No quiero entrar la otra a mí Creo que sí me puede llevar a uno Un cabrón, si te da gente ¿Cómo que húbile? Hay gente cerca Voy para allá Hay gente cerca, ¿eh? Intenta pincharme y cerrarlo Vale, se matan entre ellos, mejor Espéralo, espéralo No, es que hay gente arriba también en la montaña Yo voy a premiar más, ¿eh? Hay gente en la montaña también Yo estoy en posición ahora, aquí arriba Vale, hay gente por allá arriba Más hacia adelante de mi marca Es que con... Es que no marcas, bro, no marcas nada Pero mando, tú Mando encima de Xbox No hay excusa Está abajo mío Está moviendo la E.D. Una bala, E.D. Una baja, pero tú tampoco conmigo De verdad, uno para dos, tío, porque no ha bajado Esta es para una bala Ya, ya lo maté Te dio el aquilatito Tío, es que flipo, tío Me suena la polla aquí, tío Yo quiero ganar Hombre, si te tiras como un loco No te tires así Como un loco, tío Te tiraste como un loco, tío Me moriste como un loco Estás tirteado ahorita Me moriste porque se me movió Se me movió la puta mira un segundo, tío ¿Qué pasa? ¡Loya! Bueno Tiene aéreo, ¿eh? Pero ya la aseguro Vete derecha, porque no tienes para arriba Con respecto al target El compa debe estar cerca El compa debe estar cerca Estás visto, creo En la casa Vamos a verte verlo No, acá abajo Me voy a llenar acá No tienes bala, ¿eh? Vale Acá de 31 Eso ahora Como que es el enfoque Lo que es el enfoque Lo que es el enfoque No, va a tener una pasto Es la verga, tú Me disto, ahora Aprobando, no, caes La zona tiene el, eh Tío que hubo abajo ¿Ahora lo afuera? Está limpio Allí se va a venta que tiene la esponja ¡Hola! ¡Rumba! ¡Suscríbete al canal!